Más de 24.000 controles vehiculares se realizaron en la región de Los Lagos en el primer año de aplicación del plan Calles Protegidas, de acuerdo a lo informado por el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Yost, quien entregó un balance de la iniciativa que a lo largo del país suma 720.000 fiscalizaciones. La Autoridad Regional del Transporte puntualizó que durante el 2022 se realizaron alrededor de 17.300 controles en calle al transporte público, al transporte de carga en carretera y este año a la fecha se reporta más de 20.000 en la región de Los Lagos. Durante este año hemos tenido buenos números en materia de fiscalización en la calle, justamente hoy día nos está acompañando todo el equipo regional de fiscalización en una reunión que se realiza mensualmente de coordinación justamente y de priorización y de foco del trabajo. Durante el año 2022 se realizaron alrededor de 17.300 controles en calles al transporte público, al transporte de carga en carretera también y este año a la fecha llevamos más de 20.000, en torno al 16% más de controles que se han realizado y esperamos de aquí a fin de año llegar al 20% de incremento de los controles. Esto es un esfuerzo que se ha realizado gracias por supuesto al trabajo de las y los fiscalizadores y también gracias al foco que hemos podido dar en función a las denuncias que ingresan al Ministerio de Transporte respecto al desempeño de los servicios de transporte público. Just precisó que las labores se han orientado en detectar el transporte informal de pasajeros o comúnmente llamados piratas. En ese sentido también es importante señalar que hemos puesto un foco en detectar el transporte informal de pasajeros, lo que comúnmente se llama piratería y desde el año pasado a este año estos controles son los que se destacan, son los que tienen una mayor cantidad de citaciones a los juzgados de policía local, siendo la falta más importante en la región este año. El año pasado era la segunda falta más detectada, este año ya están en la primera. Decidas el transporte de pasajeros no estando inscrito en el registro nacional de transporte de pasajeros. Se trata de un trabajo efectuado por el equipo regional de fiscalizaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes que actualmente cuenta con un equipo operativo de 12 fiscalizadores. En ese contexto el Ceremi de Transportes indicó que se han ido reforzando los equipos tanto en la provincia de Osorno como en Chiloé, realizando las coordinaciones necesarias para trasladarse a la provincia de Palena y abordar las necesidades de la ciudadanía.